Música 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 Muy buena ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Ahora aquí! ¡Otra! ¡Otra vez! ¡Qué largo! ¡Qué largo! ¡¡¡Eeeeh! ¡¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Hejese peca élojim! ¡Viva! ¡Otra vez de un minuto! ¡Eso tiene que adoro! ¡Esse lo pasa nunca, hombre! ¡Eso lo pasa nunca! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! No puede, no puede, es indú. Lleva mucha velocidad. ¡Aaah! 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 No es por romper sino por la mierda que se ha ponido. Vamos, 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 vamos. No me jodas hombre. ¿Me han entrado? Ay. Si, si, si. Vamos. Tranquilas. Qué rico. ¡Dentro! 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 ¡Asegurad! ¡Vale, con la derecha! ¡Vale, antes era... ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! Siempre igual. Siempre igual. Nos ponen siempre lo mismo. ¡Venga! Nos ponen siempre lo mismo, Meratidine. ¡Siempre! ¡Vale! 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 ¡Ale a todos los otros! ¡Vale! 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 ¡Es más barroa la mano! ¡Vale! 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 ¡Esa! ¡Esa! ¡Adentro! ¡Hoy! ¡Hostia puta! ¡Vamos, indios! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Venga todo esto! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! ¡Va! ¡Muy larga! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos, entra! ¡Vamos, entra! ¡Dale! ¡Vamos, entra! ¡Vamos, entra! ¡Vamos, entra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se sigue salado hoy! ¡Arriba, arriba! ¡No se sigue salado! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Gracias!